La vida no es como piensas tú Todo pasa un viernes común Entre Patricia y Héctor todo estaba bien según No existían los problemas, todo empezó por Facebook Y aquel mensaje que decía que se repita lo del club Patricia desconcertada, muy decepcionada Héctor con la cara pálida pensando que inventaba Ella solo le pidió una explicación y nada Él se puso a la defensiva y ahí las cosas se empeoraban Van juntos en el carro y él aseguraba Mientras tomaba que Patricia exageraba Que aquella noche en el club con la chica no tuvo nada Ella entre tanto insultos sintió un golpe que no esperaba Héctor pidió disculpas no pensó llegar a tanto Entre ellos nunca hubo problemas pero se acabó el encanto Y van tan rápido que no vieron el alto Y terminaron impactándose con otro auto La vida le enseñó Le enseñó que debió de valorar Porque mañana puede que sea el final Un abrir y cerrar Todo puede cambiar Héctor se acabó Héctor se acabó asustado La vida le enseñó que debió de valorar Porque mañana puede que se acabó asustado Un abrir y cerrar Todo puede cambiar Todo puede cambiar Yo 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 Ya